Sí, correcto. Esto ya era un cargo vencido de Nicolás Matana, que no se podía elegir el nuevo presidente por justamente el tema de la pandemia. Pero bueno, dado los tiempos y más o menos con los protocolos de seguridad, se habilitó el viernes pasado la reunión del Consejo Regional del INTA en Cerro Azul. Hubo tres candidatos presentados como para presidente y bueno, las elecciones se cambió sobre mil personas, así que muy satisfecho por este logro que a partir de ahora Federación Agraria tiene el presidente de la Regional Misiones en el INTA. Bueno, funciones a cumplir, las principales que hay que tener en cuenta y cómo vas a encarar esta gestión. Bueno, yo creo que lo principal acá es buscar la coordinación de todas las claves que corresponden al INTA en la provincia de Misiones y como así también los directores titulares que corresponden a cada uno de las regionales para poder organizar y hacer un planteamiento y acompañar principalmente, me voy a dedicar exclusivamente a que el acompañamiento sea a los pequeños productores porque mucha falta le hace de alguna forma de lo que ya venía siendo el INTA y bueno, trataremos de estar permanentemente y viendo la posibilidad de contratar a algunos más ingenieros agrónomos para que puedan trabajar en el cultivo de las chacras de cada uno de los pequeños productores. Sobre todo teniendo en cuenta todos los cambios que hay en la actualidad en el clima, ¿no? Más que nunca se necesita asistirlos. Por supuesto, yo creo que la máxima necesidad de todos los productores es la asistencia cómo sobrellevar esta sequía que lamentablemente, bueno, ayer tuvimos un pequeño chaparrón que más o menos humedeció algo, pero no es suficiente y es necesario estar al tanto de todos los medios posibles para inclusive recuperar las vertientes que se fueron perdiendo porque por el abandono de las mismas, las mismas tienen que estar trabajando permanente circulación de agua y bueno, fue el abandono a veces por el exceso de lluvia y después cuando comienza la sequía, al no tener una circulación permanente de agua es donde se empieza a perder esa fuente de agua, así que yo creo que vamos a estar trabajando de forma en conjunta, inclusive con los municipios que tienen la parte del agro de la provincia que están trabajando también en conjunto. Tenemos todo el trabajo que se estaba haciendo con el INIM para la asistencia a los pequeños productores que puedan recuperar sus hierbales y como así nosotros decimos, primero a cada uno antes de recuperar el hierbales hay que hacer los análisis de suelo, en el INTA se están haciendo los controles, los análisis de suelo para después saber qué necesita ese suelo para poder tener una planta de hierba que sea rentable para el productor.